Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, en un nuevo directo, hoy estamos con Zelda Hoy me apetece traeros esto, vale, ya seguiremos con esculpido y tal, pero hoy me apetecía traeros esto Estaba en mitad ahí de la partida y bueno, pues me apetecía, vale Seguramente, como hago últimamente, partiré este directo en un par de vídeos así para Youtube, vale Así que si estáis viendo esto en Youtube, seguramente tendréis ahí varios vídeos Creo que está bien en directo, supongo que se escucha, así que yo, vamos, confío en que se escuche Así que yo voy a ir haciendo mis moviditas, vale Estábamos, bueno, yo estaba en el templo del agua, estaba aquí justo encima en el templo del agua Y voy a hacer el templo del agua y después si me da tiempo pues ya haré otras movidillas, vale Pero bueno, en principio vamos a por el templo del agua, vale Eh, ¿dónde me quedé? Ah, sí, vale, que estaba subiendo esto Vale Pues nada, vamos a ir subiendo, a ver si llegamos A ver A ver si subo Hacia el templo, supongo que habrá que subir todo esto hasta ahí, ¿no? O sea, hasta ese punto Vale, aquí puedo subir por las cascadas Ah, mira, tengo ahí... Bien, 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 me gusta, me gusta, me gusta Vale Ok Bueno, ahí abajo No sé qué hay ahí abajo, vale, pero me llama la atención Primero voy a hacer esto, lo del santuario Y luego ya hago lo de... lo de abajo Vale, ahí está, este es el templo, se nota claramente que es el... el templo Todavía no hemos entrado, eh, pero bueno Ya entraemos Hay un santuario que no tengo hecho No tengo hecho, o sea, que es de combate Agua que flota, vale Eh, que es de combate y no logro hacerlo Bueno, tampoco es que haya intentado muchísimo, pero... Eh... Es el único santuario que no... no tengo hecho Vale Bueno, esto lo puedo coger sin... Joder, a ver si cojo Ah Odio estos... estos que caen... Ay No me gusta nada... Coger cosas en el aire, eh La verdad No me gusta en absoluto Ok Luego no los... no los utilizo nunca estos Pero bueno Eh... Vale, este está atravesando Este va hacia abajo Este va hacia la derecha Este hacia arriba, ¿no? O sea... O... o este no sale O... o qué hace este A ver Este no hace nada, ¿no? O sea... O tengo que... O tengo que tirarme aquí No 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 parece que haga nada esto Vale Si puedo subir por aquí con el poder igual A ver ¡Ay, Dios! Quieto, quieto, quieto Sal, sal Vale O hace algo Para que se muevan estos A ver No No entiendo por qué no se mueve este Esto es lo que no... Llego a entender ¡Ah! Espera, 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 espera Ahora, ahora Se me ha ocurrido ahora Se me ha ocurrido ahora Vale, 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 vale ¡Ja! Ok, ok Vale, y ahora cojo este Que irá hacia allá Supongo Vean, se han juntado los dos Vale, vale Ya está, ya Lo tengo pillado Supongo que el de ahí Vale, perfecto Aquí no tengo que hacer nada, ¿no? Normalmente suele haber un cofre de por medio No, mierda Esto A ver Esto lo tengo que pegar aquí O hacer algo Esto se puede mover Ah Vale Ya sé lo que tengo que hacer Sí Ya está O sea Cojo este de arriba Le pongo así ¡Ay! A ver si es esto Espero que sí Voy a subir Confío Y yo me subo ¡Vamos! Increíble Vale Vale, aquí ya Ya puedo saltar, yo creo Perfecto Ok Y santuario hecho Otro más Muy bien, muy bien ¿Cuántos tengo? ¿De estos puedo...? No, acabo de cambiarlos, ¿no? No tengo ninguno, ¿no? Me parece que no tengo ninguno No, a ver si Acaba de cambiarlos por un corazón Así que nada Vamos Vamos a seguir subiendo Bueno, lo de abajo me llama la atención Aunque supongo que no sea nada Digo yo, o sea Supongo que no sea nada Pero me llama la atención la parte de abajo A ver Vamos a ir Un segundito hacia abajo Como tengo el santuario aquí Me da igual caerme ya A ver Mira, ahí tengo un gacha de estos Vale, esto es para subir Vale, no hay mucha cosa, ¿no? No parece que haya mucha cosa por aquí No No parece que haya mucha cosa Voy a subirme a la buruja esta Para subir No veo Ahí hay algo pegado Pero... No, no Sin más Igual me voy a sacar uno de estos O dos, ¿vale? Porque he gastado en esta zona Muchos driftos de estos de agua Vamos a meter aquí Eh... ¡Ostras! ¡Tengo 60! Madre mía Madre mía Tengo 60, chaval Tengo 60 Espero que haya grifos de agua por aquí Que es que me he quedado sin ellos ¿Qué es esto? Ah, estos son los que flotan ¡No! 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 Tú, pero este es tonto ¡Madre mía! En fin Me echa el viento ¡Ay, tío! Que estoy intentando coger Que no me eches viento Eres tonto ¿Qué coño? ¡Oh! ¿Qué tal, tío? ¡Jesús! Muy buenas, tío ¿Qué tal va todo? ¡Ay! Tengo alguno Joder, batería extra O sea, no tengo No tengo esto No me dan No me dan Los grifos, tío Necesito grifos Es que he gastado Los tres que tenía He gastado aquí En esta parte A ver Batería extra Bloque Batería Bloque Nada O sea, bloque Planeador Bloque Turbina Y nada O sea, no tengo ni uno No tengo ni uno Tío Cago en la leche He tenido que gastar ahí Los grifos Bueno, nada Ya iremos a otra parte Y bueno, justo me estaba pasando Por... No jodas No quiero comer este Sin pasarme el primero Hombre Te digo una cosa, eh Este es un poco Una extensión Del primero Sí que por ahora No tengo Me falta algún poder De estos del primero Pero lo veo como una extensión Como una mejora ¿Sabes? Como... Eh... Que yo creo que podrías jugar a este Bueno, te ves la historia del primero Un poquito El resumen de la historia Y te podrías ver este Tranquilamente en plan Eh... Vamos, jugarlo directamente Yo creo O sea... Es el mejor Mejor en todos aspectos Creo yo O sea... Uy... Justito, eh Ha ido justito esto Pero es por sentirme... Está bien, está bien Si es por eso está guay Nada, pues... Pues disfrutado, tío Disfrutado... Al máximo Yo... Yo la verdad O sea... Bueno, tengo que hacer un vídeo Sobre esto, eh La verdad me apetece hacer un vídeo Sobre esto, pero... Dando mi opinión Sobre este Zelda Y... Y el Breath of the Wild Y tal Pero... Aunque está... Están guays, tío Ah... Me ha pillado Me ha pillado Me falta... Me falta algo Me falta algo Adiós Ya está con el fuego el tío este ¡No! ¡Qué malo! Vale Joder, tío Por querer evitarle Ya he visto que aquí quitan un montón De vida Los bichos estos Bueno, y ese que no me ha quitado Hay muchos insta-kills aquí, eh O sea, en este juego Hay muchísimos insta-kills Vale Ya vamos llegando poco a poco Yo creo que puedo llegar directamente a este Sí Va Es que casi Mira Otra de las cosas que no me gustan de este juego Es que ya los cofres Me refiero No me apetece ni abrirlos Porque siempre hay como un poco morralla ¿Sabes? O sea Entonces ya no me apetece ni abrirlos Aunque podría matarles Por el simple hecho de Igual de conseguir los Los... Las bolas estas Cuidado que te pueden hacer insta-kill Estos cabrones, eh Vamos Vale Ya que estamos Pues bueno Le matamos Ok Las esferas estas me vienen genial El arco lo voy a desechar ya Fuera Total Como... Como ya está jodido Ah, bueno Mira Mira Esta vez me ha tocado algo un poco más Un poco más decente Eh... Pues voy a quitar este mismo O sea Me gustaba la espadita por el diseño Pero... Pero... La verdad que era bastante... Cucrecilla Vale Y aquí se da un poco... Lo que hemos comentado antes, ¿no? Lo de echar para atrás Lo del templo Voy a esperar porque Se está terminando el tiempo para ese Perfecto Yo creo que nos falta ya poco, eh Creo que nos falta poco ya Estamos... Cerquita del templo Vale Ahí Pega aquí ¿Se puede levantar este? Vale Más o menos Bueno Vamos a ponerlo bien Así Vale Perfecto Eh... Y esto nos subirá ¿A dónde? Ostras Que tenemos ahí otra cascada Espérate Que todavía está más arriba, eh Está todavía más arriba Vamos Seguimos subiendo Seguimos subiendo Llegaremos Llegaremos, ¿no? Sí, sí, sí Llegamos Llegamos Ven, llegamos Llegamos Vale Eh... No, no voy a limpiar Nada de esto Vale Tenemos ahí Tablas Ventilador Vale Tenemos que hacer aquí Una especie de... Eh... Primero ponemos uno de estos Una tablita de estas Por aquí Cogemos una navecita de estas Y yo creo que con dos ventiladores O tres Vamos que chutamos, eh Con esto Vale Y... Aquí Bueno, claro Pero con tres ventiladores Igual es demasiado Eh... No tengo mucha energía La verdad No tengo mucha energía Vale Van rectos, ¿no? Más o menos Voy a poner con dos A ver que sale Ostras, pero... Ostras Que tengo que subir Toda esta cuesta Uff No sé si con dos Va a llegar, eh No sé si con dos Va a llegar Vamos a poner otra más Porque no sé si va a llegar Con dos Tengo que hacer Lo de extender La batería Pero no sé si tengo Suficientes para... La verdad Que todavía no No he probado Extender la batería A ver Ah Vale Adiós Adiós Vale, llegamos 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 Muy bien Muy bien Muy bien Ahí estamos Tan ligero Que salí volando Mucho más alto De lo que... Vale, perfecto Debemos ser prohibidos Vale Ok Pues venga Vamos Ese es el templo Ya me parece Ahí va Ahí, ahí Oba A pastar ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Perfecto ¿Qué está pasando? Ah, vale De repente me ha aparecido Ahí una cinemática Puedo entrar aquí ¿No? No me pasa nada ¿No? Voy a coger esto Vale Vale, igual Me quito el arco Eso es Que es peor Y me cojo el otro Perfecto Muy bien Pues vamos a la cascada Supongo que habrá Supongo que habrá Un punto de guardado De arriba En la cascada Estoy listo Estoy listo A tope Habrá que entrar por la boca ¿No? Ah, pensaba que era una boca La verdad Templo del agua Ahora sí Ya estamos dentro Gran fuente del agua De Hyrule Ostras, muy sencillo El templo ¿No? O sea, como cuatro islas Y ya está ¿No? Lo veo como muy sencillo Pensaba que tendría O sea, que podríamos Entrar por dentro O algo O no sé Vale, ahí tenemos El punto de guardado Vamos a Joder, macho Si solo tenías que mirar Para arriba Se veía que estaba ahí No sé Tampoco es Vale, habrá que limpiar Digamos Los diferentes Esto Los diferentes Trocitos Y luego Enfrentarse al jefe Aquí en el medio Y listo ¿No? Bien, bien Ya está Ya tenemos el punto de guardado El viaje rápido aquí Desbloqueado Vale, tenemos que limpiar Esos cinco Supongo Aún está limpio Nos faltan cuatro Seedon Mi descendiente Observa la fuente De donde brota El agua pura De los Zora Deberás valerte De tu poder Para activar Las cuatro grandes espinas Y utilizar Sus aguas ¿Ves? Los cuatro Esto Vale Sigue mis indicaciones Vale Pues la primera Está aquí En la misma isla La primera Estaba por aquí No ¿Dónde estaba? O en el otro lado Un momento Ah, no Justo en el otro lado Vale La otra Se supone Que está por aquí Aquí Pero igual Está en la parte De abajo O sea Señala aquí Pero igual Hay una Ja Vale Vale Evidentemente Por ahí No podemos pasar O sea Evidentemente Entonces supongo Que habrá que desbloquear Primero alguna otra cosa A ver Voy a saltar aquí Por lo que sea No parece que haya nada Por aquí Vale Vamos a subir Supongo que ese sea El último De los últimos Habrá que desbloquear Primero Alguna historia Por aquí Vale Vale Por ahí No podemos ir Me parece Por ahora Bueno aquí Tenemos una burbuja De estas ¿A dónde va la O no va? No, no No parece que vaya A ningún sitio ¿Se puede mover esto Con un esparazo O algo? No No tiene pinta O igual hay que empujarlo Igual hay que empujarlo Con algún material O alguna historia A ver Bueno, pero también Si subo ahí arriba A esa isla llego ¿No? Si subo aquí arriba No llego Saltando a esa isla Igual no, eh Igual me he flipado, eh Pero Pero Debería Debería poder llegar A ver Yo creo que llego, eh A esa isla, eh Vamos No, pero Dale Vale Vale Quitó ¡No! Es que quiero perseguirla La tipa esa La azul Quiero perseguirle Por esto Para que haga Esto del trueno Tío Pero es que es súper Incómodo Tío Es que es súper Incómodo Tienes que estar Persiguiéndolo Tío O sea Tenía que haber un comando A distancia Para poder Hacerlo más fácil Es que estar todo el rato Persiguiendo a tu compañero Que se te escapa Tío Y te matan ahí Fuera Pues nada Nos hacemos esto en sigilo Como sé hacer yo Y ya está No se nota, eh No se nota ¡No! Fuera Hombre Fuera Vamos ¡Ay Dios! ¡Lo sube! ¡Uy! Ya Me lo veía venir Vale A ver Quiero Ven aquí Es que Necesito a esa tía Me cago en la leche Ven aquí Ahora Por fin Vale A eso iba A eso iba ¡Buah! ¡Qué buena! Vale Ok Entonces Tenemos una bola aquí Y esa bola No tengo ni idea Dónde tiene que ir O sea Si la tiro Si la tiro por aquí Creéis que irá En esa dirección No soy tan optimista Yo, eh No soy tan optimista Vale Vale Hay que limpiar eso Claramente No 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 ha limpio Absolutamente nada Pero hay que limpiarlo Si o si Pero tiene que haber Alguna forma de limpiarlo Que no esté viendo yo Ahí 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 Y esto me sube Arriba, ¿no? Eso es Ah Mira Dónde Ah Mira Dónde Tiene que ir La bola Vale 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 No Pero No te vayas Me cago en la leche Bueno ¿Ha caído bien o? Ahí Joder ¿La piedra ha caído bien o? No No, no tiene pinta ¿O sí? Ahí está Ahí está Ahí está la piedra Aquí está la piedra Bien Vale Tenemos plataformas Para Digamos Subirnos A ellas Primero voy a entrar por aquí A ver que ¿Cuál se ha abierto? ¿Qué puerta se ha abierto? ¿La del otro lado? No ¿Cuál se ha abierto? Uy Pues no se ha abierto esta puerta Ah Coño Que está flotando Vale, vale Esperad Ah, vale Eh No Sí, sí Sí Puedo poner esto Justo por encima A ver Y bajarlo ahora No puedo bajarlo Si no Para que se sujete abajo Buah Increíble 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 Vale Entonces ahora Eh Claro Hay que Hay que como bajar el nivel del agua ¿No? O sea Si no Aquí no 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 puedes hacer No parece que puedas hacer nada Si no bajas el nivel del agua Hombre ¿Puedes meter esto? Mira, aquí hay algo Igual Ah Que se acaba también la energía Es verdad Se acaba la energía Vale O sea Esto hay que pegar Vale, vale Espera 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 Que ya se me está liando todo aquí A ver Vale Esto sujeto aquí Y eso ya Vale La energía tengo que hacerlo cuanto antes Eh La verdad Vale Y esto ¡No! Vale, vale, vale Venga Vamos, vamos Hay algo importante por ahí Vale Si, tengo que echar Vale, entonces Tendré que echar con el poder del agua O alguna movida, ¿no? O O ¿Qué tengo que hacer? No Tiene pinta de hacerlo con el poder del agua O sea A ver ¿Dónde está el tío? ¿Dónde está el tío? A ver Vamos a usar el viento A ver si No ¿Dónde está el tío? Me cago en... Espera Vamos a ver el viento primero Vamos a ver el viento No, este no Este, este, este Ahí Vamos a ver con el viento A ver si No creo que No, no No, tiene que irse con el tío Ven aquí Ven aquí Ven aquí ¡Rápido! ¡Ah! ¿Qué se me ha dado? ¡Uh! Vale, justo, justo Era con lo del agua, sí Era con lo del agua Genial Aún quedan tres Venga, vamos Realmente la bola O sea, me refiero Tampoco hay que hacer nada de la bola O sea Con que este estuviese arriba Ya bastaría ¿Sabes? ¿Sabes? Con que este esté arriba Bajaría el nivel del agua Y no haría falta, digamos El otro No hay nada más, ¿no? Por buscar algo por aquí Por si hubiera algo No tiene pinta Vale Pues vámonos A la otra parte Vamos a la otra parte Por aquí Podemos subir Por ahí a la derecha O por la izquierda Vale, entonces A esto le vamos a dar la vuelta No puedo ¡No! ¡No, no, 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 no! Sube No te destruyes, ¿eh? No te destruyas No te destruyas Ok Vale Aquí está el siguiente Así que a ver cómo lo abrimos Hay que conectar Esto con esto De alguna manera Vale, tenemos aquí Una burbuja de estas Hay que meter la burbuja Entre los dos Igual Mira, aquí hay una corriente Vale Algo hay que hacer con esto Voy a subir un momento Por la cascada A ver si Por casualidad Hubiera algo No Aquí hay una burbuja Hay dos plataformas ahí Vale Vamos a intentar A ver qué hay que hacer Con esas dos plataformas Eh... Vamos a girar La plataforma Vale Yo creo que esto es para ponerlo Aquí Como... No, no Es como para poner... ¿No hay otra? Una tercera plataforma Hay que haber alguna Plataforma más por aquí O sea, hay que golpear eso Eso Pasa energía por aquí Ah, esto se puede mover también Joder Se puede mover Vale, vale, vale Ya está, ya está Vale, eso lo ponemos aquí Y listo Vale Lo único que me falta es La última plataforma Que... No sé si... Ah, bueno Igual si me pongo por detrás No, no Pero tampoco por detrás No A ver Vale Y si hago así A ver No Esto no No, no, no 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 Se me ha quitado el No, es que Todo el rato me Me sube hacia arriba No, no Me sube hacia arriba Y si esto Espera un momento Y si meto un globo aquí O sea Que igual es una tontería Pero A ver Y si yo meto un... ¿Puedo pegar el globo aquí? No No, pero es que ahí Ahí acaba la... Digamos No Ah, pero espera Flota Ah, pero flota esto Espera, espera, espera Creo que... Vale Vale Como flota Vale Creo que... Ah No, no, no Espera, espera Espera, espera No, no, no Ya está Ya lo he pillado Ya lo he pillado Coño Vale Que yo estaba haciendo Como de forma manual Pero no O sea Lo que hay que hacer aquí Es Juntar esto con esto Ey, que tal, tío Muy buenas, tío Que tal estás Y esta aquí De esa forma va a entrar en el agua A ver A ver Eso es, eso es, eso es Vale, vale, vale Que tal, tío ¿Dónde andas? ¿Qué andas haciendo, tío? Muy bien Muy bien Vale Y aquí necesito ¿Quieres venir? Venga Joder Es que Para cuando viene, macho Joder Vale Ahora Currando Bien, tío Bien A tope Me alegro Espero que vaya todo bien, tío Ya solo quedan dos espitas Para mí Dos faltan Vale, sí La de arriba Y la de abajo Ok Hay un enemigo ahí abajo Ahí hay uno todo loco Que no sé qué le está pasando O sea Se está volviendo loco ese A ver Vale Vale O sea Hay que bajar el nivel del agua Claramente Bueno Que se maten entre ellos primero Y Sí, tío Sí Parece Por suerte Que desde enero Recuperado Recuperando mis Mis hábitos De siempre Y muy guay, tío De los últimos años Sin duda La mejor época De los últimos siete años Pero sin duda O sea Recuperándonos poquito a poco Y ya haciendo Lo que se debe hacer Y Y vamos Muy bien, tío Muy bien Vale Ahí está Ok Nos queda limpiar un poco esto A ver si hubiera Algo por aquí Porque seguramente Debajo del agua Tiene que haber algo Aquí Aquí no hay nada Vamos a venir aquí A ver si Si carga esto Ay, se me ha roto el Tampoco hay nada Algo tiene que ver Esto de arriba Vale, a ver Vamos a matarle primero a este Ah, ya lo he matado Me parece Sí Ya lo he matado Vale Tenemos que subir Ahí arriba seguro O sea Y ahí arriba No sé qué hay que hacer exactamente Como parar el tiempo Igual O O algo similar Aquí me da la sensación De que sale Ah Vale Como que le pones así Como hacia arriba A ver Y Se lanzará Hacia la parte de arriba Digo yo, eh No sé Como que rebotará, ¿no? Sí Sí, pero rebota Hacia A ver Mientras suba No, pero no No llega Esto se puede parar No Ostras No puedo hacer nada ahí No puedo hacer nada ¿No? Hay que limpiar eso de arriba seguro Pero es que no sé cómo Sí, tío Sí, tío Estoy Estoy con ganas de De enseñarlas también O sea He estado terminando Algunas cosillas Empezando otras Y preparando otras Así que De todo un poquito De todo un poco Joder Qué rollo, tío Es que no sé Qué hace realmente aquí O sea Y la batería se me está gastando O sea Se van a caer las piezas En cero coma Espera un momento Puedo levantar esto Puedo levantar esto No, pues Necesito algo Para apoyar Sí Si no se me cae No te vayas para otro lado Hombre Ven aquí Puedo hacer una locura A ver Puedo meter esto Para atascar Digamos El cachar Ah, no puedo No, no No me deja No me deja Atascarlo, digamos Estoy probando cosas A ver Si alguna de ellas Adiós Adiós No Mi idea no funciona No Mi idea no funciona Pero lo que puedo hacer igual A ver Lo que puedo hacer igual es ¿Dónde está el tío? Me cago en la leche Siempre está perdido Que vengas Coño Es que necesito el poder De este tío Y se me va Adiós Ah, claro Es que le he dado a la plataforma Madre mía Ostras, pues aquí no sé No sé qué hacer, eh O sea Hay que hacer algo ahí arriba 100% Pero No puedo ni parar el tiempo Ni echarlo para atrás Es como que Es como que esa bola de agua Hay que llevarla Hacia arriba Puedo, digamos Guiarlo yo Como quiero Poniendo así Como una pared No sé si esto tiene Ah, espérate Que puedo Ah Espera Que puedo Adjuntar Digamos Meter la bola de agua Si puedo meter la bola de agua Digamos que puedo Pongo en la punta esto A ver Y puedo explotar ahora Adiós No ha limpio nada, ¿no? Me parece que no ha hecho nada ¿Qué hace? Eh, a ver A ver, a ver Vamos a pensar Vamos a pensar un poco las cosas Lo primero Vamos a activar esto Que no lo activamos sin querer Lo ponemos ahí Un poquito Ahí Vale Cojo el poder de este Me pongo para arriba Ah, pues se me quita Ah Ah Ta Dos Tres Cuatro Cinco Seis Buah Es que para que pase ahí Tres Cuatro Cinco Seis Ole Vamos allá Vamos Vamos Vale Ahora sí que sí ¿Dónde está el bicho rojo este? Eh ¿Dónde está el bicho rojo, tío? Es que se me escapa siempre del sitio ¿Dónde está el bicho rojo de los cojones? A ver Ven aquí Ahí está Muy bien Muy bien Vale Vale Falta la de abajo La del fuego Que no sé exactamente Cómo Ey Que hay un cofre ahí Ópalo Ópalo A ver Cómo podemos hacerlo Coger una burbuja de estas Y llevarlo al lado Ah, no Cruzar en una burbuja Igual se puede cruzar en una burbuja Se puede cruzar en una burbuja igual Cogemos esta burbuja Y la llevamos con nosotros hacia abajo Pero está muy lejos O sea, la burbuja como para llevarla Hacia abajo A ver, vamos a intentarlo Pero no sé No me inspira mucha confianza Ah, no Con el poder de este Claro, con el poder de este Tengo un hit Que Que me permite Digamos No puedo cogerlo, ¿no? No No me deja No me deja coger Vamos a probar con el poder de este Igual me muero, eh Pero Te voy a probarlo ¿Dónde está? Ya se me ha escapado, tío Pero ¿Dónde coño se mete este tío? Es un pesado, eh Oye, tío ¿Dónde estás? Ah, ahora está ahí A ver Ven aquí ¡Ole! Vamos Ha funcionado Vale Eh Hay que meter una pelota ahí Tenemos unos pinchos Ahí está la pelota Vale Y se abre aquí Vale Vale, entonces Lo primero Vamos a poner Uno de estos aquí Pero vamos a desactivarlo Ok Eso ya Nos Desactiva la puerta No está mal Vale Eh Ah, pero puede estar Espera Puedo quitar de aquí, ¿no? Ah, vale Lo puedo quitar, vale Vamos a limpiar esto un segundo Voy a limpiar esto Vale Este se va a romper pronto Vale Abajo también A ver si puedo limpiar Lo de abajo Vale Vamos a poner Varios aquí En el camino Igual tendré que subir Arriba por el otro También, ¿eh? Sí Yo creo que Vamos a tener que subir Arriba por el otro Ah, mira Hay otro ahí, ¿eh? Con un cofre Vale No 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 Me cago en la leche, tío Que no quiero hacer eso Que quiero tirarme No llego En serio que no llega Ay, Dios Qué desesperante Vale Se va a acabar la batería enseguida Así que van a caer todos Hacia abajo Vale Enorme cantidad de energía Por lo que ofrecen Una potencia sumamente superior Vale Eh El cofre Lo voy a echar ahí Bueno No me interesas Ya sería unir los cinco ¿No? Unimos aquí Uno y otro Vale Y ahora Le pego un toquecito A esto Vale De forma rápida Vale Vale Esto se va a caer al suelo Vale Pero digamos que puedo Pasar por encima Vale Ya por ejemplo Tirando esto No puedo A ver A ver A ver un segundo A ver si puedo Plantearme Ponerlo como quiero A ver No, no, no. No. Vale, hay que pegarle a uno de estos. Vale, voy a coger uno de estos. Perfecto. Lo colocamos encima. Le pego un golpecito a esto. Y para adentro. Vale, ahí te quedas. Ok. Pues a ver, si está por aquí el de rojo... ¿Dónde está? Aquí. ¡No! ¡No ha acertado! ¡Rápido, antes de que se acabe la batería! Vale, vale. Pues ya está, jefe final, ahora. Jefe final. Muy bien. Bueno, tengo súper poca vida. No sé si enfrentarme al jefe o... No sé, la verdad. Va, igual me enfrento y si me mata, pues... Pues eso, revivo con toda vida. No sé si me mata. El fango ha desaparecido. ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es esa cosa? Vale, lo que está claro es que necesito su poder y también lo que está claro es que no tengo... ¿Pero por qué me ha matado? ¿No se supone que un hit te dejaba... La capa esa te protegía de un hit? ¿Me han matado directamente? Vale, pero bueno, está el ataque ese. Supongo que cuando salga el tiburón le limpiaré, digamos, con el agua y entonces le podrás golpear, ¿no? Bueno, digo yo, entiendo un poco que la mecánica es esa, ¿no? Vale, no se me ha recuperado la vida, con lo que voy a tomar... A ver, ehm... Venga, uno de estos... ¿Dónde está...? ¡Coño! ¿Dónde está este...? ¡Joder, pero que vengas! ¡Ay! ¡Ay, que quería darle y no tengo el... ¡Joder, no tenía puesta el arma! ¡Ay! ¡Lo tenía ahí! ¡Lo tenía ahí! ¡Ay, que despojarlo del fango que lo cubre! ¡Todo! ¡Hueva! ¡Me cago en la leche! ¡Venga! ¡Vamos! Vale, eh... Igual le doy con la espada maestra ¡Me cago en la leche! ¡Qué pesado! ¡Buah, ya le estoy odiando, eh! ¡Le estoy odiando a muerte ya, eh! ¡Mierda! Me lo ha roto, tío Vale ¡Vamos, ahora! ¡No! ¡Ah! ¿Cómo que se está habilitando, tío? Pero si le da cuatro golpes ¡Madre mía, tío! ¡Qué pesadez, tío! Que se rompan las cosas O sea, de verdad ¡Ah! ¡Ah! ¡Ehm! ¡Ah! 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 Uy Vale, vale No le he dado No le he dado Mierda Ven aquí, ven aquí Vale Ah, vale, con una flecha ya basta Vale, con una flecha ya basta, eh Vale, vale Con la flecha ya basta Vale, es lo mismo, pero... Con esto Hay fango por todas partes Limpiámoslo con agua mientras luchamos ¿Puede matar por el fango? ¿Eh? ¿En serio? ¿Qué coño? ¿Qué cabrón? ¡Ay, qué cabrón! ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, vale, vale Bueno, igual no me cambio de arma, eh Este es un poco... Es que no sé la verdad por ponerme Es que este por poder Está cayendo falto ¡Cuidado! ¡Existe, Link! ¡Venga, al ataque! Vale ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Hombre! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Vamos! Un corazón más. Está bien, está bien. Aunque aquí la vida es un poco relativa en este juego. No entiendo muy bien por qué. Pero bueno. Porque a veces un golpe de un tío de madera que parece un tío súper flojo... Te quita ese insta-kill. Y otras veces un enemigo súper potente y tal... Te quita dos corazones, ¿no? Es un poco random, ¿no? Pero bueno. Vamos a ver. Mi descendiente. Sidon, por cuyas venas fluye mi misma sangre. Tu voz me suena. Tú eres quien nos ha estado hablando todo este tiempo, ¿verdad? Sodi. Tu antepasada lejana. Una guerrera Zora que prestó servicio al primer rey de Irune. Una sabia capaz de controlar el agua. Tu estilo de lucha tan fluido me ha impresionado. Pero no esperaba menos de ti. ¿Eres el orgullo de los Zora? El monstruo que originó ese fan era un enviado del malvado rey demonio. Su objetivo estaba muy claro. Debía impedir que obtuvieras esa gema. La piedra secreta. ¿No es una piedra corriente? Así es. Y muy pronto comprenderás su importancia de cara al futuro. Hay algo que debes saber. Quiero hablar sobre la guerra del destierro y el destino de nuestro pueblo. Estos hechos tuvieron lugar hace mucho tiempo. Poco después de que se hubiese fundado el reino de Irune. Por aquel entonces apareció una presencia maligna que ansiaba destruir el reino. Se trazaba del rey demonio. Por suerte, el primer monarca de Irune, Rauro, decidió plantarle cara junto conmigo y otros cinco valientes guerreros. Rauro nos entregó las piedras secretas para que pudiésemos enfrentarnos al rey demonio. Las piedras son artefactos que amplifican el poder de sus portadores. Como sabia del agua, participé en la batalla al lado de los otros guerreros, portando mi piedra secreta. Empero, el enemigo era demasiado poderoso. Con su ferocidad fue capaz de penetrar mis defensas acuáticas. Su agilidad era formidable. Finalmente, el rey Rauro llegó a la conclusión de que no podíamos vencer al rey demonio. Fue entonces cuando decidió sacrificarse para confinarlo y poner fin al conflicto. Esa fue la guerra del destierro. Creo que se repite mucho con la historia. O sea, han repetido ya varias veces todo esto. ¿Qué pasa? La sabia del tiempo vino a visitarme. Quería confiarme una misión para la tribu Zora. El rey demonio regresará cuando la barrera se quiebre. Cuando eso ocurra, Link debe tener suficiente poder para vencerlo. Te lo ruego, préstale tu poder, el poder de los Zora, para controlar el agua. Al instante, supe exactamente qué era lo que debía hacer. Anhelamos vencer al rey demonio. Te prometo que cuando ese ser maligno resurja, el sabio del agua también despertará. Tanto él como el resto de la tribu lucharán al lado de Link. Ahora ya conoces la historia de la guerra y del destino de nuestra tribu. Gracias a tus denudados esfuerzos, la región de los Zora está a salvo. Mas el rey demonio pronto regresará. Mi descendiente, Sidon. Por favor, acepta la piedra secreta y mantén la promesa que le hice a la sabia del tiempo. Debes luchar al lado del espadachín, Link. Préstale tu ayuda. ¿De verdad luchar a tu lado es mi destino? Vine aquí con la intención de salvar la región y pensar que ahora debo defender todo Irure. Cumpliré con mi deber, como hizo mi antepasada. Heredaré la piedra secreta. Soy el sabio del agua. Mira, este es mi poder. Dame la mano, Link. Yo, Sidon, sabio del agua. Juro que lucharé a tu lado. Acepta esto como prueba de mi promesa. No, 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 no. Vale, pues ya tenemos otro poder. El tercero. Nos falta el cuarto ya. Lo que he sido yo. Mi poder te acompañará en todo momento. Seguiré a tu lado. Siempre. Venga, regresemos. Vale, pues nos falta el de fuego, ¿no? El templo de fuego, supongo. O sea... Es que tiene que estar al lado del volcán, supongo. Los tiempos de carga se me hacen eternos, tío. O sea, ahora que estoy acostumbrado a la Series X y a la Play 5, tío. Los tiempos de carga rápido están. Se me hacen eternos ahora estos tiempos de carga, ¿eh? Tampoco son enormes, pero, joder, es que... Nos malacostumbramos enseguida, tío. Tampoco son enormes, tío. Ya está limpio. Ya está limpio. Vamos, que ya sabes que vas a aceptar, hombre. ¿Por qué tiene un pito ahí en el pecho? Muy bien, pues... Yo creo que ya está esta parte. Ah, bueno, ahora... La cinemática de que le van a poner rey y tal. Se me ha puesto un nuevo monarca. Bueno... 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 Cuando apareció una mujer llamada la sabia del tiempo No solo había la primera esa Pero luego la parecía en la región Y atajó a padres Puede ser que también Ok, pues ya tengo el poder Por si no fuera poco Tener a dos acompañantes por ahí Ahora tres Aunque se puedan desactivar, eso también está bien Que se puedan desactivar Muy bien, pues Vamos a dejar la grabación Bueno, no el directo, seguimos con el directo Pero la grabación por aquí, del templo de agua ¡Gracias!